Más de 100 personas se unieron al proyecto Playa Clean. Esta es una actividad que viene impulsando Martín Romo como parte de la sociedad civil interesada en mantener en buenas condiciones las playas de este destino turístico. Durante la jornada de este día, domingo 3 de octubre, se logró sacar unas 3 toneladas de basura. Esto según datos proporcionados por Martín Romo. Se contó con el apoyo de la Delegación Municipal a través del Departamento de Obras Públicas para llevar los desperdicios al basurero municipal. Martín Romo explica los pormenores de la jornada. Estamos en este proyecto Playa Clean desde hace dos meses. Hoy fue la jornada con mayor cantidad de personas que nos vinieron a apoyar. Quiero agradecer a la Delegación Municipal, a Procepa por sus atenciones. Y aparte pues la comunidad en general, estamos aquí reunidos con cintas leones americanos, CITES, COBACH, gran cantidad de sociedad civil. Y aparte pues ahorita hemos recolectado hasta el momento tres contenedores de basura que más obviamente Obras Públicas nos ha proporcionado ese apoyo. Y pues seguimos trabajando, estamos cerniendo la ciudad de la arena. Fueron desechos de todo tipo, desde plástico, aluminio, vidrio, estamos hablando alrededor de unas 2, 3 toneladas de basura en este día. ¿En este día? En este día con la ayuda de más de un centenar de personas. Ok, y bueno, ¿esto va a seguir o aquí para o qué va a pasar? No, claro que no, este es el segundo mes en que estamos muy activos con la ayuda de la sociedad civil, de americanos, canadienses. Y eso es para adelante, eso es el principio y eso es la etapa número uno. Hemos contemplado hacer unas obras para el puerto en general, no solamente en playa, sino que es calle firme también, reforestación y mucho apoyo para las escuelas públicas. Oye, se dice que una ciudad o un lugar limpio no es el que más se barre, sino el que menos se ensucia. No habrá alguna campaña de concientización para que se vea este gran esfuerzo y a la vez colaboren para no tirar basura. Porque ahorita estábamos viendo ahí que acaban de pasar, dejaron limpiecitos y ya pasó alguien por ahí y dejó una botella de plástico de refresco. Así es, yo creo que la cultura es la cultura que tenemos como mexicanos, aunque no todos seamos iguales, pero la llevamos todos de perder. Creo que aquí falta concientización, básicamente en la familia, en el núcleo familiar y aparte que en las escuelas públicas se creen programas ecológicos para que los niños tomen conciencia desde este momento.